le agradezco a nuestro amigo Julián Atilano, sociólogo, analista político, miembro de esta familia Sin Censura, que nos acompañe para abordar estos temas. ¿Cómo estás, Julián? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, querido Vicente? También te saludo, te mando un gran abrazo a ti y a esta espectacular familia de Sin Censura. Oye, ¿cómo ves a Loret, que dice que el enemigo número uno del periodismo es Andrés Manuel López Obrador? Pero bueno, depende de qué periodismo creo que le faltó definir al conocido como Lormontajes, Julián. Pues yo no creo que sea el principal enemigo, más bien yo creo que es lo mejor que le ha pasado al periodismo golpista, porque gracias a López Obrador han ganado mucho dinero. Hay algo que se llama clickbait, y es cuando pones un titular sensacionalista como lo hace Loret de Mola todo el tiempo para que la gente vaya y consuma y pues se encuentre con una... Pues hay un montón de mentiras, porque mira, además lo que comenta Loret de Mola en este texto que señalas, textualmente dice López Obrador amenaza a la libertad de expresión. A ver, en este sexenio, ¿cuántos periodistas han renunciado o los han renunciado por una orden presidencial como ocurría en cualquier otro sexenio? ¿Era algo muy común? Es más, en el momento más épico, en el momento más autoritario del régimen priista, ni siquiera había libertad de expresión, ni siquiera había otras posturas, otros ángulos dentro del periodismo, simplemente estaban los del régimen y se podía hablar de un tema o no se podía hablar de un tema, y ahí estaban los voceros como Sabludovsky, por ejemplo. Después se empezó a hacer una aparente apertura en los medios a partir de Vicente Fox, pero era pura mentira porque las dos veces que le pidieron la renuncia a Carmen Aristegui fue en ese periodo, fue durante ese periodo del 2000 a 2018. Entonces, ahora venir y decir que López Obrador está tentando contra la libertad de expresión me parece una noticia descabellada, es algo que no está pasando, al contrario, en este momento hay una apertura de los medios, hay una apertura muy importante y lo que sucede es que este tipo de periodistas, pues como ya no están recibiendo el chayote, como ya no están recibiendo dinero, pues están muy molestos. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si el día de mañana, desde Presidencia de la República, abren la llave como sucedía antes y empiezan a repartir el dinero? Estoy seguro que el día de mañana el país para esa prensa sería otro, el país sería una maravilla, el presidente sería un demócrata, es decir, esto es una cuestión de dinero, es una cuestión del chayote. Oye, Julián, y el presidente hoy vuelve a señalar que de forma muy simulada o velada Carmen Aristegui hacía buena lo de Lampa del periodismo, hoy vuelve a arremeter el presidente, bueno, arremeter es una palabra muy fuerte, vuelve a hablar el presidente y exhibir esto que nos tiene aquí, el tema de Carmen Aristegui, una mujer que para muchos había sido un referente y que se está enfrentando a un presidente que dice que están mintiendo y que le están dando vuelo a investigaciones que no se sostienen. Hoy Carmen Aristegui, yo insisto en esto, continúa dándole vuelo a la investigación. Hoy entrevista a Penilei Ramírez, la reportera de Univisión, la columnista del periódico Reforma sobre este tema y los otros millones, dice Penilei Ramírez de Baker Hughes, que le ha entregado el gobierno a esta petrolera. Mira, Vicente, quisiera citar palabras más, palabras menos, aquella frase que en algún momento dijo el presidente Correa, el expresidente Correa de Ecuador. Si la prensa hace golpeteo político, si la prensa juega, no en el ámbito del periodismo, sino en el ámbito de la política, que entonces aprenda y que espere respuestas políticas. Y eso es lo que estamos viendo desde la presidencia. Vuelvo otra vez con el ejemplo del antes y el ahora. Antes los presidentes de entrada no se exponían como lo hace López Obrador de manera diaria y en conferencias de prensa, mandaban boletines y la forma de presionar era mediante el chayote y además mediante ejercicios coercitivos, como pedir la cabeza de algún periodista. ¿Y ahora qué vemos? Ya no está el chayote, ya no vemos esos ejercicios de represión. Y lo que vemos es un presidente que le habla de frente al periodismo, pero sobre todo al periodismo golpista. Y parece que en una democracia hay gente que no ve esto con buenos ojos porque simplemente no estábamos acostumbrados a la pluralidad y la democracia. Pero lo que no está pasando es que el presidente pida la cabeza de nadie. Penny Ley, incluso que es una golpista, lo sabemos perfectamente, es alguien que está impulsando un golpe blando, como se le llama a esta forma de desestabilizar a un gobierno que no es a partir de las fuerzas policíacas o militares, sino a partir de los medios de comunicación. Pues ella ha actuado de esa manera y el día de mañana va a seguir trabajando. Igual Carmen Aristegui el día de mañana va a seguir trabajando. Y lo que estamos viendo entonces es una respuesta del presidente hacia cierta prensa y sobre todo en este caso a Carmen Aristegui, que lleva varios días con la misma nota, está rumiándola, le da vuelta, ya dijo una cosa, la vuelve a repetir, vuelve a decir, mira, no es negro, es como gris, y mira este detallito, pero sin llegar a ningún lado. Quien me antecedió el periodista Borbolla ya dejó muy claro, y lo hemos visto, que esta noticia de la casa de José Ramón, del hijo del presidente, pues no tiene sustento. Ya lo había dicho aquí, Vicente, a esa nota le faltó levadura, porque simplemente no alcanzó a inflar, no alcanzó a inflar en sí misma, pero lo que está pasando ahora es que periodistas como Carmen Aristegui están tratándola de impulsar. Hay que preguntarnos por qué lo está haciendo, qué sucedió con Carmen Aristegui, sin lugar a dudas ha habido un cambio en ella, y hay que señalarlo, hay que mostrar que, pues simplemente dejó de ser esa periodista independiente y crítica, que ahora tiene una línea editorial muy marcada. No sé si sea su equipo, no sé si sea esta hipótesis que algunos plantean, que es la marca Aristegui, y entonces necesita buscar financiamiento. No sé si sea sus vínculos con Reforma. Por ejemplo, Vicente, cuando pasó lo de Nexium, y la hija de este junco, del dueño de Reforma, ella me parece que uno o dos días tocó la nota de forma muy superficial, pero esa nota en la que estaba metida la hija del dueño de Reforma en una organización de trata de personas, pues simplemente ya Carmen Aristegui no dijo absolutamente nada. Si imagínate, si hubiera estado ahí el hijo de López Obrador, ¿cuánto tiempo Carmen Aristegui le hubiera dedicado? En cambio, a la hija de su patrón, pues simplemente no la toca ni con el pétalo de una rosa. Y déjame preguntarte en este sentido, ¿por qué pareciera que tampoco hay una línea dura para denunciar a un personaje que puede llegar a ser gobernador de Quintana Roo? La boca se me haga chicharrón. Por ejemplo, Roberto Palazuelos, déjame rescatar, si me permites, Julián, declaraciones en un programa de entrevistas, espectáculos, en donde Roberto Palazuelos dice que se metían hasta el talco de los pies y que hubo hasta muertos en una balacera, ¿cómo es posible que Movimiento Ciudadano, conociendo estos antecedentes, lo lleve a ser candidato al gobierno de Quintana Roo? Y estamos enterándonos de esto a solo días de que también explotó el escándalo porque fue exhibido Roberto Palazuelos amenazando a sus críticos de que está haciendo una lista negra y que después pues va a cobrárselas. Estas son declaraciones del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo que creo que no se sostiene, no se puede sostener. A menos, no sé cómo decirlo, a menos de que haya intereses y lana de por medio, no veo cómo Dante Delgado, cómo Jorge Álvarez Maínez, cómo Clemente Castañeda, cómo esta cúpula de Movimiento Ciudadano puede sostener la candidatura de Roberto Palazuelos en Quintana Roo. Échelos así. ¿Me entiendes? Y a chingarle trabajaron. Y a chingarle, cabrón. Ahí yo ya traía problemas adictivos. Ahí ya me empezaba a meter perico. La fama y el perico es la peor de las combinaciones. Y tenemos un break. Y que se me ocurre bajar a ver al dealer, güey. Llevo como cuatro horas tarde y que me corre la rosa. Que me corre la rosa. Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. ¿Cómo? A ver, a ver. Hay más explicación de Palazuelos en esta entrevista sobre eso de matamos a dos cabrones. Échalos, Ceci. A tocar ahí. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de su exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 que esté más chueca que él, güey. Y entonces llegamos y se arma el show y la madre y cuando estamos tocando abren la puerta y nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22. Un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, ¿este güey ya le jaló? ¿Trae pólvora? Si me lo chingo, es legítima. Defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. Matamos a dos cabrones. ¿Cómo crees? Matamos a dos cabrones. ¿Tú lo mataste a uno? Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos. O sea, esos güeyes tenían un güey en la mitad de la calle echando aguas cuando vio que todo el mundo sacó cuete. Porque además todos la traíamos con bala arriba como se debe traer un arma. O sea, si tú traes un arma en el momento en que te caen, quieres hacer esto, te matan a ti y a tu familia. Pero si tú traes un arma cortada con el pinche seguro, bye, güey. Es como dice el dicho, si la sacas es para usarla, si no, ni la saques. Entonces se armó una pinche balacera de su chingada madre, güey. Hasta el gordo colombiano le jaló, el teniente y yo. Ya ni supimos que quién le dio a quién, güey. Una puta balacera. Ya nadie lo metieron a la cárcel, no cargos para nadie. Sí, espérate, güey. Claro que al bote todos. Y entonces estaba un güey de la puerta, eran los tiempos de la botana. Pinche pepillo, le di un puto rating al güey. Ahí te dice, hijo de la chingada. Y entonces, pinche balacera de su chingada madre. De ahí viene la parte del corrido que dice, han querido sorprenderlo, pero se han equivocado. La parte de mi corrido que dice eso, los tucanes es por eso. Han querido sorprenderlo, pero se han equivocado y se equivocaron. Y entonces se arma una pinche balacera, matamos al gordo, matamos a otro güey, otro güey sale corriendo y la puta madre. Entonces estoy yo en la pinche balacera. Bueno, mi querido Julián Atilano, creo que con eso es suficiente. Y me sorprende que el entrevistador todavía se ría de las barbaridades que está declarando este personaje. Y más, estruendoso aún, el silencio de Movimiento Ciudadano ante este personaje que ponen como candidato al gobierno de Quintana Roo. Julián, te escucho. Sí, bueno, primero decir que Jordi ha sido un patiño, un tapete y pues no tiene ningún criterio como para comentar o decir algo inteligente. lo que escuchamos en el audio de Roberto Palazuelos son las declaraciones de un asesino confeso, de un criminal que está diciendo que él y sus guardaespaldas mataron a dos personas, me parece que él tendría que estar en la cárcel. Yo lo que veo con Movimiento Ciudadano es un patrón, es el de promover candidatos psicópatas y narcisistas, Samuel, Palazuelos, Enrique Alfaro y además que sobre los tres ha habido comentarios, incluso se ha documentado periodísticamente que han tenido o que tienen, habrá que investigar cuál es el estado actual, nexos con el narcotráfico, en el caso de Alfaro se ha dicho que ha tenido nexos con el narcotráfico, es más, si uno empieza a observar el crecimiento que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación pues ha sido a partir de que él llegó como gobernador, mataron hace dos años al exgobernador Aristóteles y en este momento no hay ningún detenido Vicente, con Samuel lo mismo se decía que un familiar suyo era un narcotraficante, ahora vemos que Palazuelos pues además como dices de meterse hasta el calco de los pies pues parece que está vinculado con una mafia que no sabemos cuál es y algo muy grave y es que en Quintana Roo estamos en un momento muy caliente, estamos viendo las noticias, parece que se está disputando la plaza, es uno de los estados más críticos, más rojos, imagínate que llegue un gobernador que además de haber dicho que admira al Chapo Guzmán ya confesó que asesinó a dos personas, me parece totalmente crítico lo que está sucediendo y además que Dante Delgado no salga a decir nada y es que Movimiento Ciudadano es un partido del SNAP es un partido pésimo, es un partido que no merece ningún respeto, hay que distinguir entre los promocionales que tienen donde se dicen muy progresistas, muy izquierda y la realidad y la realidad es que Movimiento Ciudadano impulsa este tipo de candidaturas para tratar de jalar votos no les importa la construcción de las bases a ver, le pregunto a la audiencia de Sin Censura cuál es la ideología de Movimiento Ciudadano es un partido de izquierda es un partido de derecha la respuesta no es no es sencilla porque es todo y nada es como el verde ecologista va en la misma dirección que el verde ecologista en convertirse en una agencia de colocación en convertirse en una franquicia en donde si tú me ofreces dinero como acabas de plantear esta hipótesis para entender por qué está Roberto Palazolos yo te pongo el carro y te pongo la marca pero además es un ganar-ganar porque a Dante Delgado le interesa que lleguen este tipo de personajes estamos ante la construcción de un partido como es Movimiento Ciudadano que puede tener repercusiones que puede tener muchas consecuencias muy fuertes en la democracia mexicana porque le están dando poder a psicópatas es lo que estamos viendo asesinos Vicente así es y bueno ya que estamos hablando de diferentes temas Julián ¿qué te pareció la portada de la revista Proceso? seguramente tendrás una opinión que dejará la víbora chillando a mí en lo particular me llama la atención cómo en la revista Proceso usan o la revista Proceso usa Cuauhtémoc Cárdenas o Cuauhtémoc Cárdenas usa la revista Proceso pero es una portada muy crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno con un Cuauhtémoc Cárdenas un líder histórico que dice que México está en un tobogán de deterioro ¿cómo ves lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas? no sé si ya leíste sus declaraciones creo que no aportan nada nuevo más que otra posibilidad del golpeteo pero al final esa es solamente mi opinión Julián la comparto perfectamente mira Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los grandes mitos contemporáneos de la historia política mexicana es alguien que tal vez su momento más estelar fue en 1988 y lo que vimos en ese año bueno yo estaba muy pequeño pero leyendo la historia en ese año es que hubiese estado él hubiese estado Porfirio Muñoz Ledo o quien sea hubiera sucedido lo que pasó porque la gente estaba ya muy cansada recordemos se fractura el PRI nace este frente democrático que él encabeza con el apellido de su papá entendámoslo Cuauhtémoc Cárdenas se debe gracias al apellido es un junior pero es un junior de izquierda pero pues no deja de ser un junior y pues sí avanzó y lo que quieras pero en los momentos de definiciones después del fraude del 88 cuando está toda la gente o un sector de esa de esa izquierda que votó por él en el 88 y le dice que vamos a hacer él simplemente se apagó y se ha documentado que posteriormente hubo una serie de negociaciones con pues Carlos Salinas de Gortari y entonces legitiman a un presidente que pues fue de los que comenzaron con el neoliberalismo en México después de ese momento ya no hemos visto a Cárdenas en ningún momento importante alguien que buscó tres veces la presidencia incluso en el en el 2006 también quiso ser candidato desde ahí se molesta con López Obrador un personaje carismático fuerte que era presidente del PRD que gracias a esa presidencia del PRD empezó a ganar varias gubernaturas un hombre político un animal político en el mejor sentido de la palabra como ha sido López Obrador y entonces vemos que Cárdenas no sé si es rencoroso no sé si tiene envidia pero decir que no se ha hecho absolutamente nada esas declaraciones esa portada de proceso pues simplemente abona en este clima de golpeteo mira Vicente me quedo con un tuit una idea que me pareció muy importante para dejar chillando a la víbora como dices el general Lázaro Cárdenas estaría más orgulloso de López Obrador que de su hijo Cuauhtémoc Cárdenas uff ah caramba esa sí no la veía venir Julián Atilano por qué nos cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales Julián muchas gracias Vicente por la invitación saludo a la familia de Sin Censura y me pueden seguir en arroba Julián Atilano en Twitter ahí es donde tengo participaciones políticas te agradezco te agradezco como siempre Julián estamos al pendiente y nos vemos muy pronto en las mesas de diálogo un abrazo abrazote para Julián Atilano y bueno tenemos bastante información que